El Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José Raúl Torres Quimcer, tuvo a su cargo la presentación del libro Factores de Atribución de la Responsabilidad Civil, los Diversos Daños, Doctrinas y Jurisprudencias, del Dr. Bonifacio Ríos Ábalos. El libro contempla temas como el daño en la teoría jurídica, la responsabilidad en el derecho, la responsabilidad civil y sus factores de atribución, entre otros. Está dividido en 13 capítulos, de los cuales se destacan la responsabilidad en los actos legislativos y el ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Precisamente estos temas fueron resaltados por el Ministro Torres Quimcer. Creo que merecen especial mención dos temas de gran actualidad y permanente controversia en nuestra sociedad, y cuya respuesta, si bien no es unívoca ni sencilla, se verá sin duda abonada por las reflexiones que nos propone el autor. El primero de ellos, la responsabilidad en los actos legislativos y el daño como consecuencia de las extralimitaciones o los abusos de poder. Y el segundo, la cuestión cada vez más desafiante del daño moral por publicaciones en la prensa o por ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Por su parte, el autor del libro, doctor Bonifacio Ríos Ábalos, manifestó que el material será de gran utilidad para los profesionales y estudiantes de derecho, especialmente del área civil. El libro trata de los factores de atribución de la responsabilidad civil, los diversos daños existentes y las distintas doctrinas hoy día en vigencia, desde su primera evolución hasta nuestros días. Y entonces, en ese espectro abarca temas novísimos, como se había comentado, la responsabilidad civil del Estado, la responsabilidad civil de los particulares, los factores de atribución nuevos que se le aplicó a Paraguay, justamente que es la confianza y la apariencia. La presentación del material se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. ¡Gracias!